Parte 2 de esta rutina facial Excel que te propongo. En el video anterior llegamos hasta la presentación del gel fluido liposomado. Viene en ampollitas, y ahora te voy a mostrar cómo aplicarla. Ya en el video anterior te conté todos los beneficios. Igual al finalizar este, vamos a ver nuevamente el pasito a paso. Voy a limpiar las manos con alcohol Excel. Porque entre grabación y grabación vuelvo a tocar teléfonos y demás cosas. Así que igual siempre acuérdate de que vos cuando estés trabajando en tu rostro, manos limpias 100%. Bueno, voy a agarrar el gel fluido. Lo voy a poner en mi mano. Y voy a poner puntos sobre el rostro, cuello. O sea, acordate siempre de trabajar escote. Es fundamental que trabajemos escote sobre todo a partir de los 40-45. Siempre a modo preventivo. Y a partir de los 50 como más conciencia. Bien, de adentro hacia afuera empiezo con... O sea, no presiono la piel levemente. Trabajo el producto hasta que absorba. Esto también lo podés usar antes, o sea, a la mañana y a la noche en tu rutina de limpieza facial. Y te va a servir mucho también como prebase de maquillaje. Porque ilumina. No sé si estás viendo ya como ilumina. Vamos a poner un poquito más. Hidrata, humecta, alisa. Te va a quedar divina la piel para maquillarte. Bien, vamos de nuevo. Vamos ahora con maniobras como más consistentes. Que tienen que ver con más masaje facial. ¿Sí? Que en épocas de estrés siempre son bienvenidas. Bien, vamos de adentro hacia afuera y hacia los laterales. Ahí vamos a hacer masaje en toda la zona de mandíbula. Que hay mucho músculo y por lo general se tensa o se anuda. Acá sí estoy ejerciendo un poquito más de presión. Debajo de los pómulos que también para descomprimir. Desestresar. Bien. Acá en la línea del círculo orbital. Vamos a presionar como si pellizcáramos. Y descargamos hacia las sienes. Abajo. Presiono. Sobre todo esto para las que tenemos ojeras y amamos nuestras ojeras. También. Descargamos hacia las sienes. Voy a agarrar otro poquitito más para seguir aplicando algunas de las técnicas de masaje facial. Voy de nuevo. Hacia arriba. Bien. Vamos a masajear. Círculo orbital. Bien. Voy de nuevo a la zona de pómulos. Zona de pómulos. Zona de pómulos. Y vamos a hacer acá sobre todo para combatir flacidez facial. ¿Sí? Lo que es mentón o papada. Como más les guste. Como más les guste decirla. ¿Sí? Ven como que abro un poco los dedos alrededor del hueso. ¿Sí? Y acá. Voy bien. Ahí si bien pueden ver. Eso. Con estos dos. Vamos a hacer una especie de platito. También estimulamos la circulación. ¿Sí? Y el famoso tecleo que no nos debería de faltar nunca. Contorno. Y tecleo. Con esto. Por supuesto vamos a ayudar a la penetración del producto en piel. Igual es cosmética inteligente. No necesita tanto de nuestra ayuda. Pero esto es fantástico porque nos relaja un montón. ¿Sí? Esto desestresa muchísimo. Bien. Perfecto. Ya absorbió. Bueno. Rutina. Vamos de nuevo. Limpio rostro. Con emulsión de limpieza. En el caso que tengas un biotipo normal deshidratado o seco. Tonifico con la loción de colágeno. ¿Sí? En el caso que tengas. 40. Entre los 40 y los 45. Para comenzar a prevenir la flaxidez. A partir de los 50 a 55. Ya como para combatir la más potente. Y finalizo con la aplicación. Estaba viendo a ver si tiene de la ampollita. Estaba viendo a ver si tenía el nombre grabado de la ampollita. Sí. Del gel fluido. Liposomado de Excel. ¿Sí? Que en el videito anterior te conté. Si no lo viste, míralo. Te conté todos los activos y los beneficios que tiene este producto de lujo. De la línea cosmética de Excel. Mira qué fácil. A la mañana y a la noche. Solo tres productos te estoy proponiendo. Si te da fiat a hacerlo vos, podés venir y hacerlo en gabinete. Serás más que bienvenida. Y te voy a hacer esos masajes que acabaste de ver y algunos más. Cuídense la piel. Trátense bien. Cuídense. Quieranse. Y cualquier duda que les haya quedado, por supuesto que me pueden preguntar. Escríbanme. Y recuerden. Una cosmética inteligente da resultados óptimos. En este caso, mi línea preferida. Excel. Chau.